Mami tu no sabes como tengo la Hola que tal amigos de Tarapoto VIP Ya nos encontramos aquí en Anaconda Disco Para hacer el gran cierre de carnaval Con la fiesta Cardinal Party 2.0 El arrofa lento, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Con música suave, mueve tu cuerpo Y pone en práctica todos tus movimientos Entonces seame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tu quieras que yo sea tuyo toito Que haga la dificil, dale mal a mi gatito Y no me conformo aunque sea solo un ratito Soy, soy de yo Y hago lo que quiero Soy, soy de yo Y nos encontramos aquí con la chica de Anaconda Disco Estamos saltando Y nos encontramos aquí con la chica de Anaconda Disco Y nos encontramos aquí con la chica de Anaconda Disco Bueno pues, estamos acá con la gente activada, quién más que mi compañero, Cristian Alvarado. Él es uno de los artistas más reconocidos del arte de tatuaje aquí en Tarapoto. Cristian, ¿qué tal? Muy bien, brother. Estás buscando acá un rato. Estamos a full, pero está seco, compadre. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Agua! ¡Agua! ¡Chicas! ¡Agua! ¡Cubrieron mis expectativas! Recién llego ya en este pasado de la... ¡Ya tú sabes! ¡Muchas besos a mi amigo Bianchi! ¡Está full carnaval desde un lugar a otro! Y parece que el Cardinal Party 2.0 lo fascino, ¿ah? Sí, espero el 3.0 para el año. ¡Obviamente que estamos en Añacona! Nos encontramos aquí con un grupito de gente full, full activado en Anaconda Disco, ¿no? Nada más, nada más que mi estimada Abolequita Samant. Ojalá tu DNI, por favor. Está guardado mi billetera. Por si acaso, menores de edad nos dejamos de ingresar. Abolequita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te veo, ¿qué tal? Miren, 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 miren. A full, a full. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, sinceramente, Anaconda Pone. Realmente estoy muy contenta. Y esta fiesta realmente está súper buena. Los invito a Anaconda. Definitivamente tienes que visitarlo cada fin de semana. Ok, Anaconda es pionero en lo que es el Cardinal. Exacto. Es el Cardinal 2.0. Yo creo que un poco de agua y no sería malo, ¿no, Abolequita? Por favor, pásame la botella, por favor, para darle un par de chapuzón, Abolequita. Ahí está. Y me encuentro aquí en Navajo, con mi amigo Oli de González Lúctur y Salo. Amigo Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, súper lindo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo van los tragos, la pintura, el agua? De p***a. Normal, normal, normal. Y me encuentro con mi amigo Jack Paso, otra persona que te va a dejar hermosa y bella en gozar el uso del salón. Jacksito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Y ahí está. Lo que faltaba, el agua. Ahí está el agua. Bueno, realmente feliz, feliz. Es la segunda vez. Buen p***a. Mirá. Yo soy como a mí aquí, mi amiguita Valera Goygochea. Buena, chicas, más famosos de los paréntulos de Tarapoto. Así que ya están en el Carnival 2.0 de Anaconda. ¿Qué tal? Muy bien, acá pasando el estúper. Un saludito, un beso de adoro para Tarapoto Vida y P. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Tarapoto Vida. Esto es el Carnival 2.0 Anaconda. Buenas noches. Estás acá con el amigo Archie. Quiero saber, ¿qué tal el Carnival 2.0? El Carnival 2.0 está de p***a. Sí, ¿y veniste solo o con tu macha? No, vine solo. A ver, un par de amigos por acá que me dijeron que está por acá. Claro, pues, estamos chambeando y no tengo tiempo para la diversión. Ya, y dime una cosa, dime una cosa. ¿Ya te has mojado o todavía nada? Ya, ya me he mojado, ya me he mojado. Estoy bien mojado. Pero todavía no te has mojado. Tú ya te has mojado, tú ya te has mojado. La gran p***a es linda. La gran p***a es linda. Nos encontramos acá con nuestro amigo Jonathan. Que está repartiendo a toda la gente. Creo que es boca, jugo con naranja, trago. ¿Qué es lo que está repartiendo ahí? Estamos repartiendo ahorita el pisco peruano. Pisco peruano. Pucha, tenemos carnaval, pintura, agua, polvo, hasta pisco, gente. Esto solamente lo encuentras en anaconda. Estoy aquí con mi bolígolista favorita. Mi amiga linda Paredes. Ahorita linda, ¿qué tal? ¿Cómo le estás pasando en el Carnival 2.0? Lo máximo, realmente lo máximo. Anaconda forever. Creo que por ahí le veo medio escondida. No creo que está mojada, no se quiere pintar. Pero nosotros estamos recorriendo y tenemos que cumplir con otro objetivo, que es pintar a la gente, ¿no? No, si está recorriendo pintada. Es más ofensiva que ha llovido y me he mojado. Y seguimos, y seguimos. ¿Cómo le estás pasando? Recontra bien con los amigos de siempre. Y ahí está el agua, lo que faltaba. Y agua helada, y agua helada. Eso es lo único que faltaba. Esto es Carnival 2.0 solamente aquí en Anaconda. Ponte usate, jogate, muy vacilón. Es lo que yo ando buscando. Ponte usate, jogate, muy vacilón. Donde todos estén bailando. Ponte usate, jogate, muy vacilón. Es lo que yo ando buscando. Escucha, a él siempre lo veo chupando. Así que preguntarle, ¿cómo le está pasando hoy en el Carnival 2.0? Puda, les he pasado bravazo como el año pasado. Nuevamente acá en nuestra casa como es Anaconda. Siempre Anaconda forever. Porque nos encontramos aquí con la persona que hace este lugar un éxito, rotundamente. La señora Pilar, se alegra ella guapa, regia. Yo creo que ella debería estar en bikini hoy día. Nada más. Solamente eso lo puedo decir. Señora Pilar, ¿qué tal? Hola, Joel. Hoy qué gusto tenernos acá. Gracias por estar acá en Anaconda celebrando la segunda fiesta de Carnival en este año. Y demostramos nuevamente que Anaconda la pone. Primero fue el Carnival 1.0, ahora el Carnival 2.0. Y es un éxito total. Señora Pilar, ¿qué les puedo decir a esa gente que siempre viene a Anaconda, que siempre está pidiendo de Anaconda? Quiero agradecerle porque siempre va apostando por Anaconda y nosotros nunca, nunca lo vamos a desplaudar. Siempre hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y con todo el amor del mundo, los recibimos aquí en Anaconda. Gracias por estar acá con todo mi corazón. Gracias. Esto es Anaconda Carnival 2.0. Y es así como fue el cierre de carnaval aquí en Anaconda Discotel. Carnival 2.0. ¿Quién sabe, gentita de Tadapoto y VIP? Los esperamos los martes y los viernes por Vía Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!